¿Qué pasó? Es un video de un aficionado con Fidel Curi Grajales, el presidente dueño del equipo del Veracruz, al finalizar el partido. ¿Es el papá? Sí, papá. ¡Fírmenle, fírmenle! No es un mamador, cabrón, no es un mamador, no es un mamador. Bueno, pues es la imagen de cómo le van a insultar ahí a la camioneta, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo. No, 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 no sé cuál ha sido el origen de esta discusión, ¿no? Una aficionado de Chivas gritándole al presidente de Veracruz. No, no. ¿No le ves por qué? ¿Cuál fue la situación?